Queridos hermanos y hermanas. Como cristianos devotos y fieles ciudadanos de los Estados Unidos de América, tienen una intensa y sentida preocupación por el destino de su amado país, mientras que los resultados finales de la elección presidencial son todavía inciertos. Las noticias sobre el fraude electoral se multiplican, a pesar de los vergonzosos intentos de los principales medios de comunicación de censurar la verdad de los hechos para dar ventaja a su candidato. Hay estados en los que el número de votos es mayor que el número de votantes, otros en los que el voto por correo parece estar exclusivamente a favor de Joe Biden, otros en los que el recuento de votos se ha suspendido sin motivo alguno o en los que se ha descubierto una manipulación sensacionalista, siempre y solo contra el presidente Donald J. Trump, siempre y solo a favor de Biden. En verdad, durante meses hemos sido testigos de un continuo goteo de noticias escalonadas, de información manipulada o censurada, de crímenes que han sido silenciados o encubiertos frente a pruebas contundentes y testimonios irrefutables. Hemos visto al Estado profundo organizarse, con mucha anticipación, para llevar a cabo el más colosal fraude electoral de la historia, con el fin de asegurar la derrota del hombre que se ha opuesto enérgicamente al establecimiento del nuevo orden mundial que desean los hijos de las tinieblas. En esta batalla, no han fallado, como es su sagrado deber, en hacer su propia contribución tomando el lado del bien. Otros, esclavos de los vicios o cegados por el odio infernal contra nuestro Señor, se han puesto del lado del mal. No penséis que los hijos de las tinieblas actúan con honestidad, y no os escandalicéis si actúan con engaño. Quizás creéis que los seguidores de Satanás son honestos, sinceros y leales. El Señor nos ha advertido contra el diablo, fue un asesino desde el principio y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice una mentira, habla con carácter, porque es mentiroso y padre de la mentira, Juan 8 44. En estas horas, mientras las puertas del infierno parecen prevalecer, permítanme dirigirme a ustedes con un llamamiento, al que confío que responderán con prontitud y generosidad. Os pido que hagáis un acto de confianza en Dios, un acto de humildad y devoción filial al Señor de los ejércitos. Os pido a todos que recéis el Santo Rosario, si es posible en vuestras familias o con vuestros seres queridos, vuestros amigos, vuestros hermanos y hermanas, vuestros colegas, vuestros compañeros de armas. Rezad con el abandono de los niños que saben recurrir a su Santísima Madre para pedirle que interceda ante el trono de la Divina Majestad. Rezad con un alma sincera, con un corazón puro, con la certeza de ser escuchados y respondidos. Pídele, ella que es la ayuda de los cristianos, Auxilium Christianorum, que derrote a las fuerzas del enemigo, pídele, ella que es terrible como un ejército puesto en orden de batalla, cantar 6 10, que conceda la victoria a las fuerzas del bien e infligir una humillante derrota a las fuerzas del mal. Haz que tus hijos recen, usando las santas palabras que les has enseñado, esas confiadas oraciones se elevarán a Dios y no quedarán sin escuchar. Haced que los ancianos y los enfermos recen, para que ofrezcan sus sufrimientos en unión con los sufrimientos que nuestro Señor sufrió en la cruz cuando derramó su preciosa sangre por nuestra redención. Haced que las jóvenes y las mujeres recen, para que se vuelvan a ella que es el modelo de pureza y maternidad. Y vosotros, hombres, también debéis rezar, vuestro valor, vuestro honor y vuestra audacia serán refrescados y fortalecidos. Todos ustedes, tomen esta arma espiritual, ante la cual Satanás y sus secuaces se retiran furiosamente, porque temen a la Santísima Virgen, la que es a por la gracia, aún más que Dios Todopoderoso. No os dejéis desanimar por los engaños del enemigo, más aún en esta hora terrible en la que la impudicia de la mentira y el fraude se atreve a desafiar al cielo. Las horas de nuestros adversarios están contadas si rezáis, si todos rezamos con fe y con el verdadero ardor de la caridad. Que el Señor conceda que una sola voz devota y fiel se levante de vuestros hogares, vuestras iglesias y vuestras calles. Esta voz no quedará sin ser escuchada, porque será la voz de un pueblo que grita, en el momento en que la tormenta se desata con más fuerza, sálvanos, Señor, estamos pereciendo. Mateo 8, 25. Los días que nos esperan son una ocasión preciosa para todos vosotros, y para los que se unen espiritualmente a vosotros desde todas las partes del mundo. Tenéis el honor y el privilegio de poder participar en la victoria de esta batalla espiritual, de empuñar el arma poderosa del Santo Rosario como hicieron nuestros padres en Lepanto para repeler a los ejércitos enemigos. Reza con la certeza de la promesa de nuestro Señor, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá la puerta, Lucas 11 9. El Rey de Reyes, a quien le pides la salvación de tu nación, recompensará tu fe. Vuestro testimonio, recordadlo, tocará el corazón de nuestro Señor, multiplicando las gracias celestiales que son, más que nunca, indispensables para alcanzar la victoria. Que mi llamamiento, que dirijo a vosotros y a todas las personas que reconocen el Señorío de Dios, os encuentre como generosos apóstoles y valientes testigos del renacimiento espiritual de vuestra querida patria, y con ella del mundo entero. Nom prae vale bunt. Dios bendiga y proteja a los Estados Unidos de América. Una nación bajo Dios. Carlo María Vigano, arzobispo. Ex nuncio apostólico en los Estados Unidos de América. Noviembre 4 2020 San Carlos Veroumiou.